A un año de trabajo al frente de la Delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social, Manuel Cavazos Melo reconoció las mejoras en este espacio, hechas a través del equipamiento y puesta en marcha de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, la remodelación de los hospitales de Zacatecas y Fresnillo, así como las gestiones para la obtención de más implementos. Hoy nos vamos contentos porque dejamos las bases para la nueva doctora que se llama Sandra Durán, que toma posición el lunes, para estar listos para los nuevos planes. Junto con México hemos aumentado los equipos quirúrgicos, la atención al derechohabiente, fines de semana, consultas, especialidades en el hospital, sacando adelante traumas, sacando adelante cáncer, viendo todo el tema de los nacimientos, sacando todo el rezago que teníamos de operaciones, que todavía tenemos, tenemos un rezago importante, sacando operaciones de oftalmología que nos ha apoyado San Luis Potosí, entonces hemos estado trabajando, ocupados y preocupados, y seguimos en la lucha. Sin embargo, a unos días de finalizar su administración, aseveró que situaciones como la saturación de las áreas de urgencias del hospital en general, el diferimiento de intervenciones quirúrgicas y la apertura de nuevos espacios de salud quedarán pendientes. Bueno, pues queda la UMF de Villafontana, el hospital de Fresnillo, que esperemos se inscriba en cartera este año, un hospital nuevo que estamos viendo si es en Guadalupe, en Calera o en Río Grande, que México decida, tenemos la unidad de biotecnología que ya está autorizada para construir una inversión de más de 1.200 millones en ciudad administrativa, tenemos todo el tema de remodelaciones listo en la agenda, cómo se va a desimpactar, cuánto nos van a apoyar, los médicos que nos va a llegar a México de la convocatoria nacional de Sobé Robledo, entonces una serie de cosas importantes, que es un documento interno que no puedo dar a conocer, pero sí le estoy dejando una pequeña agenda, que vamos a trabajar estrechamente la delegada que llega. Asimismo, deseó éxito la nueva delegada del IMSS, Sandra Durán Vásquez, a quien aseguró, herdará un instituto con grandes avances, pero con cargas importantes, como la deuda de los municipios que supera los mil millones de pesos. Bueno, las deudas que eso se va a arreglar, que ya hay sendas, mesas y con Hacienda y con el IMSS, y la recomendación para ella, que lo he venido expresando, es seguir trabajando, seguir cercana a la ciudadanía, seguir sacando los problemas y seguir mapeando con miras al futuro, qué va a pasar 2022, 2023, 2024, porque la población sigue creciendo y las enfermedades siguen avanzando. Para Sistema Informativo CISART, Franco Elizondo Márquez. Gracias por ver el video.